El abogado general de la Universidad Autónoma del Estado de México, Raúl Ortiz Ramírez, atendió las denuncias, inquietudes y preguntas de la comunidad universitaria del plantel licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria Nº 1 en materia de violencia de género. Subrayó que desde la mañana de este martes 25 de febrero, representantes de esta oficina recaban las denuncias de las universitarias en diversos espacios de la institución e informó que de este espacio académico se ha destituido a tres académicos. Mientras que hay dos procedimientos en curso, acompañado del director de Prepa 1, Camerino Juárez Toledo, el abogado universitario afirmó que para proceder con una sanción es necesario realizar una denuncia formal.